Tantos que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Tantos que roncan, ya están durmiendo Yo no presumo, mami yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini, falda hasta la espalda Dale, sácate la mini Que voy a entrarte como de Paula Latini Voy a darte unas flores pa' que quedes chini Invitarte a mi pileta pa' verte en bikini Y acelerar la situación como un lamborcini Puete la mini, ni mi des Apaguemos las luces pa' perder la timidez Me contaron tus amigas que te gusta la trade Que te se va a subirte solo a los M3 Y guantan, tan, 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 tan Quien es el agua, tan, 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 tan De manos no se plantan, tan, 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 tan Y si se arma el lío que me llamen otra vez S.B. mami Hoy salgo cruzado, ando chucky Voy volado como Snoopy Otra hoy se puso puti La miran lo vago cada vez que mueve el booty Le gusta como le armo los blones, ahora frutti Luz Baja el champú en donde no hay luz Así que eso, butaquera, ella me va tu actitud Llegaron los tiburón a sacar pescadito el club Si le damos mordicón, descansan en la tatu Súbete la mini falda y sácate los tacos Le regalo lencería fina y después se la saco La sano a la pared, mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte pero no tengo un draco Ella me saca la maldad, baby me convierto en diablo Digan que no somos nada, aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás, todos los loros están mirando Que lo más te la envía porque no pueden tocar Súbete la mini falda hasta la espalda Súbete la mini falda y quítate los tacos Mami, te lo culo pa' arriba porque esto es un atraco Entramos pa' la disco a gastar plata, flow caco No somos pelagas, todos hacemos el billete de taco Ando cruzando la aduana y encima 15 mil Solo con los míos, los que siempre fueron real Desde menorcito en la moto ya era un misil Y ahora que estoy mayorazo, bueno pa' cerrar los deal Y que baile bellaco con bellaca Ando cruzando la aduana y encima 15 mil Con el booty pal, piso se destaca, taca, taca A chica miñera y ahora sí que fue espantoso Mesa Con el booty pal, pu Con el booty pal, pu Sonando de lo alto el calentón Pa' los que roncan le llegó el apagón DJ Alan Gómez Mesa atrás Mauri Mancilla Es el baby PSB mami Mesa atrás Que to' los culos muevan pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Los culos muevan pa' atrás